Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día, martes 28 de octubre de 2014. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.2691, con una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, pero que se encuentra muy, muy en peligro. Ya el precio intentó vulnerar dicha tendencia, guiado por una línea en esa dirección, que pasa prácticamente por el nivel actual, es el quinto punto de apoyo de esta línea de tendencia y es probable que, de acuerdo a cómo se posicionan los indicadores en esta temporalidad de gráficos de 4 horas, que sea vulnerada y en ese caso comience a buscar las zonas de 1.2665, 1.2635 y 1.2610, y es que son los primeros soportes a seguir en dirección alcista, 1.2715, 1.2740, 1.2765, son las primeras zonas a tener en cuenta. Si cambia la tendencia, estamos hablando de una bandera de continuación de la tendencia bajista anterior, que tiene un alcance bastante por debajo de la zona de 1.26, o sea, se acerca prácticamente a la zona de 1.25 y también algo más, 1.2460 aproximadamente. En cuanto a la libra esterlina, cotiza a 1.6115 frente al dólar, un gráfico de 4 horas que no presenta la tendencia del todo definida de cara a la sesión americana, gana y pierde en forma alternativa la moneda británica en estas últimas horas, ahora gana alguna posición y tiene objetivos alcistas en 1.6125, 1.6150, 1.6185, el máximo de la semana pasada, los soportes 1.6075, 1.6055 y 1.6025, los indicadores con alguna señal alcista todavía no confirmada en estocástico, momento IRC y que se manejan por ahora sin señales importantes, es una corta línea de tendencia, uno de los últimos mínimos ascendentes y tiene su próximo punto de apoyo proyectado en la próxima vela de 4 horas en 1.6060. El quiebre del primer nivel de resistencia, 1.6125, muy cerca del nivel actual, ahí sí podría extender las ganancias eventuales de la libra para la sesión americana del día de hoy, tiene una línea de tendencia bajista, el precio muy fuerte, que pasa por 1.6140 aproximadamente, cuyo quiebre sí podría darle fuerza a la moneda británica. El dólar yen en tanto cotiza 108.07 con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, ahí es una línea que quedó ya en desuso y tiene ahora una línea de tendencia, pero alcista con varios puntos de apoyo también, tiene el próximo en 107.75, primer soporte de importancia, el cual sigue 107.50 y 107.20, al alza 108.35, 108.65 y 108.90, claramente el primer objetivo, 108.35 va a ser muy difícil que lo supere en un primer intento, pero si lo hace, va a tener una fuerte ganancia el dólar en la sesión americana, se postura el dólar, va a ganarle fuerte al euro, al yen y ante la libra en alguna situación dudosa, con indicadores que presentan señales alcistas en todos los casos, momento no es la mejor señal, no viene desde muy abajo, pero bueno, cruza su línea media en forma vertical con una buena pendiente, un estocástico que mantiene una señal alcista importante y un indicador de fuerza relativa que se maneja entre la zona de equilibrio y la zona de sobrecompra. El dólar canadiense, en tanto, cotiza 1.12.17, una tendencia lateralizada de gráfico de 4 horas, había una línea de tendencia bajista de la cual hablábamos ayer, que había sido vulnerada en dirección alcista, que no pudo sostener el dólar en su intento de ganarle al LUNI, y ahora se posiciona con alguna señal bajista, muy, muy corto plazo, muy débil también, con soportes en 1.11.80, 1.12.55, 1.11.30, al alza 1.12.40, 1.12.65, 1.12.90, los indicadores sin señales importantes, excepto en estocástico, que ya parece haber dado casi todos sus puntos útiles. En cuanto al dólar australiano, cotiza 0.88.34, gana posiciones de dosis, algunos fundamentales que le dieron fuerza, a primera hora de hoy, a la moneda australiana, tiene los objetivos alcistas en 0.88.60, 0.88.95, el máximo del día 9 de octubre, y 0.89.25. A la baja 0.88.05, 0.87.80, y muy lejos, 0.87.45, con indicadores que también favorecen ampliamente al OCI para la sesión americana, con una figura de continuación de tendencia, una bandera de continuación, que tiene un objetivo cercano, y apenas por encima de la zona de 0.88.60. En cuanto al dólar franco suizo, cotiza 0.95, 0.1 en estos momentos, con una tendencia ligeramente bajista de gráficos de 4 horas, y soportes en 0.94.80, 0.94.65, 0.94.45, al alza 0.95.30, 0.95.60, y 0.95.90. Una línea de tendencia bajista viene guiando el movimiento de cruces a la baja en los últimos días, y tiene ahora su punto de apoyo en 0.95.30. El quiebre de la misma podría cambiar la dirección de cruces, que tendría también, al igual que el dólar, una bandera, pero bueno, invertía en este caso, de continuación de la tendencia alcista anterior, y con indicadores, con estocástico, que está favoreciendo justamente un alza del dólar ante la moneda albética para las próximas horas. En cuanto al dólar, el peso mexicano, cotiza 13.52.73, con una tendencia totalmente lateralizada, en el gráfico de 4 horas, no obstante lo cual, hubo varios máximos del dólar ante la moneda mexicana en los últimos días, y mínimos ascendentes. Siempre hay que mirar los mínimos ascendentes, que por ahora mantienen una dinámica que no ha sido vulnerada, debería caer el precio por debajo de 13.50, para cambiar esta dirección principal alcista que mantiene el cruce, y en ese caso 13.47.50 y 13.43.25, van a ser los próximos soportes a seguir. En dirección alcista, 13.54, 13.58, y el máximo de la semana hasta el momento, 13.62.65, son los objetivos alcistas. Los indicadores, por ahora, sin señales importantes. Los pares cruzados, el euro yen 137.20, una tendencia lateral, pero con un sesgo alcista importante, con objetivos en 137.35, el máximo del día 27, el día de ayer, 137.75 y 138.05. En dirección bajista, 136.85, 136.55 y 136.20, los indicadores favorecen ampliamente al euro para la sesión americana. Finalmente, el par Libra-Esterlina-Yen cotiza 174.18, con una tendencia claramente alcista de gráfico de 4 horas, sostenida en una línea de tendencia en dicha dirección, con objetivos en 174.90, 175.40 y 175.95. El quiebre de la línea de tendencia alcista mencionada en 173.70, cambiaría la dirección del cruce para el corto plazo con soportes, en su caso, en 173.75 y 172.45 yen por Libra. Los indicadores, de todas formas, favorecen a la moneda británica para la sesión americana. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!